Estamos acá para Canarios TV, nuestro proyecto de oficial con Bruno Pesela, jugador de San Luis de Quillota. Bruno, ¿por dónde crees tú que pasó el resultado el día de hoy? Y creo que fue un partido muy trabado, nosotros tuvimos un error en la salida en el primer tiempo y lo pagamos caro, ellos colaron el penal y después no tuvimos la claridad me parece para buscar el empate. Atacamos siempre que hicimos, siempre propusimos, pero no se nos dio el gol y bueno, simplemente eso. Ellos tampoco hicieron mucho para llevarse la victoria. Oye, yo quedé con la duda con la jugada del gol anulado, ¿les explicaron por qué se anuló? ¿Fue posición de adelanto? ¿Fue mano? ¿El de ellos? Sí, el de ellos. Me parece que en línea cobra falta Cris Martínez. Ah, ya, ok. Creo que fue eso lo que cobra, ni a nosotros, no nos da mucha explicación tampoco el alto. Oye, ¿cómo te has sentido con tu rendimiento en el equipo? Creo que a mi juicio has ido de menos a más en estos últimos partidos que has estado levantando. Sí, me costó mucho adaptarme a la cancha, sentí mucho, muy raro. ¿La cancha sintética? Sí, me costó mucho, sufrí mucho los dolores en las piernas, las lesiones, pero ahora me siento bien y en la posición que me toque jugar, lo que uno quiere es jugar y ya físicamente me siento bárbaro. Así que bueno, darme una mano al equipo. Súper bien, ¿alguna aspiración de aquí al final de año? ¿Crees que podríamos todavía pelear algo? Sí, hoy era clave, hoy era clave para meternos ahí en la lucha, pero bueno, hay que seguir mientras matemáticamente se pueda. Ahora nos queda, hay que ganar el que viene de sí o sí Magallanes y tratar de llegar al partido con Nebulenza con aspiraciones. Claramente. Yo creo que el equipo está bien, hay con qué pelearlo y tenemos muy buen equipo, así que hay que seguir peleándola. Vale Bruno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estamos acá, ya terminamos el partido San Luis de Quillota para Canario CB y la ruta del Contra Estulio. Estamos con el profe aquí que nos va a contar cuáles son sus impresiones del partido. ¿Por dónde cree que pasó la derrota del cuadro Canario el día de hoy? Bueno, yo puedo decir un poquito que me faltó un poquito más de... ¿De suerte quizás? No, no, no puedo echar más suerte, sino que porque las cosas hay que definir, las oportunidades que tuvimos, sino que un poquito más de paciencia. De repente nos apuramos mucho, estábamos muy impacientes. En el segundo tiempo quizás se notó eso. Claro, entonces cuando uno tiene que definir los partidos, pero bueno, si esto es así... ¿Eso podrá tener que ver con la juventud de este planchel que es bastante espetuoso? Lógico, acordémonos que es un equipo de un promedio de edad de casi 22 años. Entonces, de repente esto en situaciones así, nos pesa, nos pesa. Pero hay que darle, hay que darle. ¿Cómo cree que esto va a afectar en la moral del equipo? No, no, no. Nosotros sabíamos que era un partido muy difícil. Ellos venían de una derrota, ellos también están jugando algo que es muy importante, que es descender. Entonces sabíamos que iba a decirle, venir a jugar contra Naval siempre ha sido complicado. Sí, claramente siempre ha sido una cancha compleja. Sí, exacto. Y ellos como estaban también. Así que, no, hay que tener paciencia, creer en lo que se está haciendo, creer en muchos de los jóvenes que están. Estar tranquilos. Claramente tenemos un equipo que estamos buscando fogearlo, ¿no es cierto? Darle experiencia a los muchachos, hacer que se sigan desarrollando y en ese sentido yo creo que estamos cumpliendo. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Ustedes tienen que entender que esto se tomó complicado, se tomó complicado, en un momento súper complicado y se ha hecho mucho con este equipo. Y muy joven. De repente, claro, aspirar a cosas mayores, de repente uno se da cuenta, claro, la juventud de los mismos niños nos puede pasar la cuenta un poco. Es de esperar que nos siga yendo bien entonces. Sí. Yo creo que este es un proyecto que ha ido tomando forma y de a poquitito San Luis está dando que hablar acá en la división. Exacto. Y nos quedan otras fechas que todavía podemos seguir peleando. Vamos a seguir peleando entonces. Exacto. Bueno, el técnico vino a eso, es un técnico muy ganador, que ha seguido a trabajar muy bien con los jóvenes, que es súper difícil. Yo creo que esto lo vamos a bailar hasta el final, lo vamos a bailar hasta el final de estar lo más arriba posible. Ya, pues, profe, muchas gracias por tus palabras. Vale. Aquí en la última nota del día de hoy estamos con Jaime Jerez. Quisiera preguntarte, Jaime, ¿cómo te sientes después de esta derrota del día de hoy ante Naval? Un partido que podría haber abierto una puerta muy importante para nuestro equipo y lamentablemente no nos podíamos. No, la verdad que un partido bastante raro, más allá de que Naval nos haya ganado 1-0, no fue un rival que haya pasado por encima de nosotros. Igual tuvimos la posibilidad, estábamos ahí con tres puntos y nos ha metido en segundo lugar. Pero no, se perdió, ahora viene la otra semana, jugamos con Magallanes, un partido importante, estando locales para, Dios quiera, poder sacar los tres puntos, Yankee y Otro. ¿Cómo quedó la moral en el vestuario después del partido? ¿Quedaron muy bajoneados? Sí. Tuvimos la posibilidad de meternos en segundo, como te dije, y de nuevo se nos escapa la posibilidad de meternos ahí arriba. Yo creo que es que mejoró bastante eso y nada, para esperar el fin de semana con Magallanes, venimos haciendo partidos locales bastante buenos, así que ojalá que vamos a ganar. Ahora es destacable el hecho de que sean un plantel tan joven y que esté mostrando tantas ganas y se esté haciendo un nombre dentro de la división, porque de hecho a mí me ha tocado mucho ver en el show de goles que me comentan que es destacable la juventud que tienen ustedes como plantel y las ganas que están poniendo frente a otros planteles que son bastante más experimentados que ustedes. Sí, la verdad que un plantel bastante joven es el que está jugando hoy día en San Luis de Quillota, la posibilidad está de que nos podamos mostrar todos como jugadores y nada, así que a seguir mejorando, somos todos jóvenes y por un lado también se agradece que de repente comenten el buen juego que tiene Salmo diciendo que somos puros jugadores jóvenes. Sí. Oye, un saludo para la barra oficial que nos vino a acompañar hoy. Sí, obviamente, un saludo para toda la gente guilletana que nos viene a acompañar este fin de semana y ojalá es que lleguen bien. Ya pues compadre, mucha suerte en el viaje y vuelta. No, que estén bien.